¡Hola que tal gente! Bienvenidos al segundo episodio del DLC de Fierce Light, la historia de Fetch. Están irascibles, debemos seguir rápido a la pista. Bien, voy a buscar un poco de gas de neón. ¡Hey, hey, hey, polvorita! Me encanta inhalar gas como a cualquiera, pero ¿qué es eso en verdad? Es un truco que aprendí en Jersey. El gas me permite correr locamente rápido. ¿Es cierto? Bueno, voy a tener que creer en tu palabra, conductora. Claro. ¿Qué otros secretos tienes bajo la capucha? Este, también... También me gusta jugar videojuegos, me gusta Korn, soy metalera, este... Este... Eso, nomás eso. Esos son mis secretos. ¡Prosigamos, gente! ¡Prosigamos! Hay cosas más importantes que mis gustos personales. En este momento tenemos que encontrar a nuestro carnal. Debería llegar a ese cartel grande. Lo necesitaré para encontrar a Brent. ¿Cuál es el cartel grande? Ah, el Salmón Laque. Ok. Vamos por el Salmón Lake. La música todavía se sigue... Se sigue manteniendo. ¡Ve hasta la parte superior del cartel de neón! O sea, ¿en este? Sí, es suficientemente... ¡Ay, qué pendejo! ¿Y luego? ¡Montate arriba! ¿Y luego? Absorben, venido en el cartel para liberar la energía de neón. ¡YEAH! ¡Vamos! ¡Déjalo salir! ¡Bien, gas de neón perezoso! Conviértete en algo útil. ¿Hora? ¿Pos hora? Eh, recoge lumens de neón para ganar puntos de habilidad. Lumens de neón. ¡Oh! ¡Mirve como refuerzo! ¡Lumens recogido! Ok, ¿y luego? Esto no es... Ah, ok, los lumens... Lumens me suenan a los que agarraba Rayman. En el juego este de Ubisoft. Le daré toda la potencia que pueda conseguir. Ok. Extraño, saben bien. Saben bien. Lumen recogido. ...grande y se mueve. ¿Hora? ¿Qué es eso? ¿Hora? A ver, vamos para allá. Fetch, cariño. ¿Tuviste algo que ver con ese espectáculo de luces en la aguja? Te lo dije. Necesitaba un poco de gas de neón. Debo irme. ¡Qué raro de lumens! Despláctate a través de las nubes de neón para atrapar el lumen. Venga. De esas nubes pasaré como un rayo. Ah, huevo. Sí, sí. Lo que diga. Sí, cierto. Yo también lo pienso. Si no te lo digas, maná de neón, te tomaré todo. Oh, yeah. Me gusta cómo hablas, nena. Ahí te voy. Ahí te voy, neón. ¡Ah! Oye, se está chingón. ¡Ah! Ahí te voy. Ahí te voy, neón. ¡Ah! Sí, eso. Yeah. Ahí voy, ahí voy. ¿Qué manacito? Sí, diablo. Absorbe, neón. Debes actualizaciones disponibles. Saben mejor cuando corren. Ja, ja, qué pedo. Los objetos coleccionables y otros contenidos adicionales se pueden ver desde el mapa. Pulsa Options para abrir el menú Pausa. Ok. El progreso en este distrito se muestra en la leyenda de la derecha. Ok. Y ahí están todos los Lumens. Carrera de Lumens. Oh, qué chingón. Las carreras de Lumens están chingonas. Yo creo que voy a ser un buen. ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Entonces los Akulan vienen hacia mí? ¿Dónde está Brent? ¡Ah! ¿Ninguno de ustedes habla español? ¡Ah! Dice, al derrotar enemigos acumulas energía para un ataque especial. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Escuchaste lo que dijeron? ¿Escuchaste lo que dijeron? ¿Escuchaste, perro? Singularidad disponible. Muy bien, imbéciles. Aquí viene. Fíjense, fíjense, fíjense cómo saco mi singularidad. Fíjense, fíjense. Cuando hayas derrotado suficientes enemigos, puedes activar la singularidad de Neón. Continuar. Pues venga. Para salvar la singularidad de Neón, pulsa para abajo. ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! ¡Date y daña, cretino! ¡Ah! No me jodas, ve eso. Misión completa, libera a Neón. Muy bien, muy bien. Ja, 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 ja. Ahora vamos con este carro. Toma, 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 carro. Toma, 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 carro malo, carro malo. Sí, nene. Ok. Si me ayudas a robarlas, haré que 50 hombres armados salgan a pasear puertas en busca de prenda enseguida. Genial, gracias. Y suficiente con los detectores. Lo entendí, eres despreciable. Es lo tuyo, pero cambiemos de tema. Ahora, ahora, debes saber que algunas mujeres me encuentran irresistible. Claro, si les pagas. Mira, páname en el callejón detrás del negocio de sándwiches Nash cuando estés lista para robar las armas. Tengo que alcanzar eso. Ahí les voy, les voy. ¡Ah, weón! Lumen recogido. Lumen recogido. Vamos a otra carrera de lumen. Me gustó, me gustó, me gustó. Venga de ahí. Voy a alcanzar un... Ahí va mi lumen, ahí va mi lumen, ahí va el mío, el mío, el mío. ¡Vamos! ¡Jue! Otra vez, ¡Jue! Y ya. Y otra vez, ¡Jue! Ahí te voy, ahí te voy, cabrón, ahí te voy. ¡Pinche guay escorredizo de shit! ¡Ahí te voy de nuevo! Ahí te voy, pinche cabrón. Ahí te voy, papacito. Ahí te voy, papacito. Ahí te voy, papacito. ¡Ahí te voy, papacito! Lumen recogido. Dos Sucker Punch. Tienes diez. Diez Sucker Punch. Bueno, vamos a... ¿Dónde está la letra F? Está chingón, ¿eh? Está chingón. Este detallazo, detallazo, detallazo. A ver, ¿dónde está el siguiente lumen? Está arriba. Vamos por ese lumen. ¿Por qué no tuvimos esto con el del sin Rowe? ¿Eh? 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 ¡Ahí les va! No, 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 no. Tengo que saltar antes, tengo que saltar antes. Ok. ¡Ah! Listo. Ahí tenemos. Tenemos otro lumen. Bueno, este... Vamos al siguiente punto, que está en la parte norte de aquí. Norte, 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 norte. No llegamos al lumen. Aquí, ¿qué cosas habrá para limpiar? Por ejemplo, en Second Zone, que no era el DLC, ahí lo que hacíamos era, este... Pues los puntos del DUP, ¿no? Los puntos del DUP los exterminábamos y nos daban, nos daban, este... Pues fragmentos azules que hacían que... Pues mejorabas tus habilidades. Aquí no sé cuál sea. Yeah, yeah, yeah. Ayuda a Shane a robarles armas a los Aculan. Fetch, mi camión está cargado. Vámonos. Ok. Creo que activé una alarma cuando entré por las armas. Si los Aculan nos alcanzan, será mejor que cubras mi trasero. Vámonos, todo estará bien. ¿Los ves, cariño? Si descubren que fui yo el que robó esto, habrá una retribución que me gustaría mucho evitar. Vamos, tienes a una conductora de tu lado. Están fregados. Les llevaremos estas armas a tus hombres y las usarán para llegar a Brent. Todo está bien. Ok. Se me hace que este güey es tramposo. Quédate cerca, los tengo. Vámonos, cállate, 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 cállate ya, cállate. Fíjate, fíjate, tira, fíjate, tira, fíjate, tira. Ya, ya, quítate, quítate, perro, quítate, quítate, perro. Muy bien. ¿Rápida? ¿Cómo aprendiste a pelear así? Viviendo en las calles. También miraba mucho anime. Terminó siendo educativo para conductores. ¡Qué feo! Sí, pues si tienes poderes. Pues sí, ¿no? Sí, sí, sí entendí, sí. Sí, sí le agarré la onda a su comentario. ¿Y era para dónde? Mira, 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 mira. Ah, ya no. ¿Qué dijiste vos, Strange? Poderes. Mira, 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 mira. Ah, ¿qué dijiste otra vez? Otra vez. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el pinche lanzacohetes? ¡Ah, qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Corre, corre, corre, corre! Muy bien, corrimos, corrimos. No hay problema. ¡Ya! ¡Estamos bloqueados! ¡Me desharé del camión! ¡Cobre mi huina! ¡No! Mantén la calma. Despejaré el camino. Mira, mira, cómo despejo el camino. Mira, 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 cabrón. Mira, cabrón. Mira, 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 mira. Ándele, ándele, perro. Ándele, 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 ándele. Muy bien, muy bien. Vamos bien, vamos bien. Quítate, quítate, perro. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Tengo una singularidad disponible. ¿A qué pego con ese güey? ¡No mamas, pobre güey! ¡Está atorado ahí! ¡Mira! ¡Ah, caray! ¡No mamas, pobre güey! ¡Perdonen! Bueno, entonces, Shane. Despejaré el camino, dice. A ver, ¿cómo vas a despejar el camino? ¿Ah, sí? Ah, ok. Hubiera empezado por ahí, ¿verdad? Nada de cerca, cabrón. Nada de cerca. Policías, deberíamos ocultarnos solo un momento. Dame tiempo para recargar. ¿Quién? Bueno, conozco el lugar. ¿A dónde se fueron? A solo el neón del cartel. ¿De qué cartel? Ah, ok. De este cartel. Ok. ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¿Qué cartel? Ah, de este cartel. ¿Qué cartel? Ah, de este cartel. ¡Ruteke, Shane! No entendí ese movimiento épico. Ya voy, ya voy, ya voy. Yo te cubro. ¿Qué pedo? Estos son pinches, este... Policías cabrones, eh. ¿Cuándo has visto un policía así? O sea, aquí en México, o en la Argentina, o en algún lado. ¿Dónde has visto? Por esto la gente eres una protectora. Así intentaré cortar camino por el parque. Está bien. ¿Shane tiene poca vida o Shane... Oh, quítate, 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 quítate. ¡Muy trabajo, peso pesado! Creo que le queda poca vida a Shane. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Debimos haber hecho esto todo el tiempo. Ya sé, ya sé, ya sé, pendejo. Pero te vas a morir, ¿estás de acuerdo que te vas a morir? Ni contra de mi sesión es disponible. Tienes 15 SP. SP, ¿no? SP, así es así. ¡Oh, no! ¡Oh, no, cabrón! ¡Oh, no! ¡O te vas a morir, hijo de la chingada! ¡Ah, caray! ¡Ese era mi cuate! ¿Ves? ¡Pinche Shane, idiota! ¿Ves lo que te estoy diciendo, Shane? Tú estás cantando Victoria, pero no, Shane. No es tan fácil. No es tan fácil decir... ¡Ay, sí, ya me está liberando! ¡Ah, sí, 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 ahí está! Lo bueno es que tenemos checkpoint por acá. Estos tipos no se rinden. ¿Alguna idea? Tengo un plan de escape. Voy a superar el bufet. ¡Güey! ¿Tienes listo el autobús? Te veo. Voy hacia allá. ¿Un autobús? ¿Quién era ese? ¿Quién sabe dónde estaba el güey? Pero le dijo, te veo. Te veo. Voy hacia allá. ¡Ah, pinche mamá! Te veo, güey. Te veo. Sí, sí, sí. Ah, sí, ya, ya. Aquí estaba, aquí estaba. ¡Oh! Ese era el refuerzo previsto. Y bueno. A veces las cosas funcionan. Bueno, está bueno. ¿Cómo es que nunca te vi en las noticias? Una conductora pesada como tú debe ser el enemigo público número uno. Tengo a Brent. Él mantiene mis pies sobre la tierra y mi perfil bajo. Bien. Fin del camino. Descargaremos aquí. Ay, güey. Vamos. Fuimos un equipo sensacional en las calles. Imagina lo que seríamos en la cama. Si no amas a los muchachos y haces que busquen a Brent, haré que termines en la cama. En la cama. Qué pedo. ¿Quién dice eso? ¿Qué pasó? ¿Te imaginas cómo seríamos en la cama? ¿Quién dice eso, güey? ¿Qué tal si te dijera que ya tengo a algunos de mis muchachos preguntando por tu hermano? Te enviaré la posición de ellos. Es posible que hayan oído algo a esta altura. Pasas de despreciable a agradable con una simple oración. ¿Cómo lo haces? Ah, nací y crecí en Texas. ¿Y dónde está? ¿No estás arriba? ¿Qué pedo? Bueno, entonces hay que irnos. ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Cámara, pinche singularidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira lo que voy a hacer. ¡Mira! ¡Mira! Poder de Goku, animal. Ay, güey. Se ve chingón, eh. Fíjate que ese concepto de crear... Bueno, de tener poderes de... Pues de cosas que está... De casi está muy chingón. Aquí todavía siguen las cosas de... De Eugene. Y también siguen los conductos... De... De humo. ¡Prosigamos! ¡Eso no importa por ahora! Parece que se está tirando peditos, Fetch. Se está tirando peditos. Bueno, este... A ver, vamos a ver las mejoras. ¿Dónde están las mejoras? Opciones, desafíos, mejoras. ¿Esto qué es? Aumenta la capacidad de energía de Neon un 25%. Eso está bueno. Siempre me gustó. Mantén el pulsado de R2 para lanzar una aldea de rayos de Neon. Eh, ok. Entonces alcance pulsa tríngulo para desplazarse hacia un enemigo... Y golpearlo con un ataque masivo. Derrotar a un enemigo con un ataque cuerpo a cuerpo... Normal recargará ataques con golpes finales. El foco láser hace tiempo 50% más lento. Tenemos... 5. Vamos a ver este. O este que dice... Aumenta tu capacidad de energía de Neon 50. Este, es mejor este. Sí, sí, es lo mejor. Pero, ¡vámonos! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Soy un conductor. Soy cabrón. Soy cabrón. Fue... 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 ¡Yep! Cada que agarre velocidad sí voy a decir. Neon, Neon. Protege a los hombres de Shane contra los Aculan. Iniciar misión. Elimina a los Aculan. Aquí no puedes elegir si eres bueno o malo, ¿verdad? Fue aceptado por los Aculan cuando buscaba a Brent. Lo siento, cariño. Debo hacer que mis muchachos regresen. Se me hace que se le está cuenteando. No, no. Lo protegeré. Dile a tus hombres que protegeré a cualquiera que busque a Brent. Esto funcionará. Le dispararé cuando abra. Debo ser rápida. Elimina a los Aculan. ¿Así? Ya lo protegí. Bueno, me alegra escuchar que eres buena para esto. Porque otro de mis muchachos fue interceptado. No te daré de eso. Envíame su ubicación. Yo creo que sí se le está cuenteando bien, cabrón. Ah, sí. Estaba buscando a tu hermano. Sí, sí, sí. Lo estaba buscando. De hecho, ya, ya casi. De hecho, creo que habló con él. Pero lo separaron. Sí, mátalos. Es malo, es malo ese güey. Porque no te deja hablar con tu hermano. Y fecha así de... Sí, sí, yo lo protejo. Sí, a huevo. Te voy, cabrón. Ahí te voy, cabrón. Gracias a Dios. Necesito toda la fuerza que pueda conseguir. Mira, si están interceptando a tus muchachos, aprovechemos eso. Hagamos que todos se dirijan al restaurante Olas en el muelle. Me esconderé en el techo y derribaré a los Aculan cuando aparezcan. Sí. Sí, no está mal. Bien, entonces, yo podría quedarme detrás de Olas con un camión. Y una vez que abra fuego, recogeré a mis muchachos y nos largaremos. Exacto. Sí, muy bien hecho. Tú sí piensas como un hombre. Como un hombre. A huevo. Y de... ¡Ah, somos buen equipo! Imagina cómo seríamos en la cama. En la cama. Perdón, es que me tromé con esa frase así de... ¡Ay, no! ¿Quién habla así, güey? ¡No, no! Absorbe Neon ahorita, ahorita. Fíjate. Voy a absorber el lumen que está ahí en la parte de arriba. ¡Ah, mira! ¿Ya vieron dónde estamos? Bueno, para los que pasaron la campaña de Second Son conmigo, se darán cuenta que se vuelve un hogar para Fetch. Me he cagado a este pedo. Está chingón, ¿no? Que todo esté igual. Lumen recogido. Entonces, nos quedamos aquí. Bienvenidos a la picadora de carne, chico. ¡Ja, ja, picadora! Como que hizo alusión a la penetración. ¡Venga de ahí, hijos de la chingada! ¡Venga de ahí! Shane, capté su atención. Ha salido a tus muchachos. ¡Sí, señora! Elimina a los aculan. ¡Jue! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¡Ah! Entonces así le hacía de francotiradora a la Fetch. ¡Órale, perro! Bien. Mis muchachos andan por el callejón lateral. Como si nadie se hubiera dado cuenta. Los aculan se disparan a ti. Está bien por mí. ¿Quieren huesos destrozados? Que hagan como quieran. Es mala. Fecha es mala. Esa hembra es mala. Esa hembra es cabrona. Esa hembra es cabrona. Esa hembra es mala. Esa hembra es mala. Ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado otra vez. Ten cuidado. Ten cuidado de nuevo. ¡Ah, pobre perro! Mira, se ríe, se ríe. Te digo, te digo. Que esa hembra es mala. Esa hembra es cabrona. Pero me van a matar. Por andar de cabrona. ¡Ah! Me están dando muchos balazos, Fetch. Pues R3 es para localizar los objetivos. ¿Así? ¿Así? Pues sí, pero... Sí, sí. Pues a fuerza. Tenía que ser. Si no te cubres y estás recibiendo todos los disparos. No se preocupen. Nos damos valor con la canción que dice más o menos. Esa hembra es mala. ¿Desde el principio? Cállate, 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 cállate. Si nadie se hubiera dado cuenta, los apulantes disparan a ti. Está bien por mí. ¿Quieren huesos destrozados? Que hagan como quieran. El gran final. Cuidado, 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 cuidado. Toma, 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 perro. Espérate, 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 espérate. Árale, ahí está. Ahí está. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Esa hembra es mala. Esa hembra es perrona. Esa hembra no le duele. No le duele, no le duele. No le duele a la vieja. A la vieja cabrona. Ten cuidado ese güey. Ten cuidado ese güey. Te están disparando. Oye, te vas a morir. Y si te dejas que te disparen, te vas a morir. Porque esa hembra es mala. Cuidado, 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 cuidado. No, 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 no. No, 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 no. No me matan, no me matan. Aquí no me matan. Mira, mira, a este pobre idiota. ¿Cree que no lo voy a ver? ¿Alguno encontró a Brent? Bien. Hasta que... ¿Te vieron ir a la ciudad? Es increíble, muchacha. Tú eres el ángel de la muerte. No soy un monstruo. Yo solo tengo que ayudar a mi hermano. A veces pierdo la cabeza sin él. Entonces, señora, está de suerte. Uno de los hombres que salvaste escuchó que un teniente de los alpulan hizo una colección en Georgetown. Ahora, si encontramos a este sujeto en videos de vigilancia, es posible que podamos rastrearlo hasta el lugar donde tienen a Brent. De vez en cuando, estás bien. Eso quiere decir que vas a dejar que este vaquero... ¿Qué pedo? Los toros son todos machos, amigo. Sí, sí. Lo que... ¿Qué pasó? Tengo otra frase épica. ¿Vas a dejar que este toro se suba al otro, nena? Oh, yeah. Sí, con eso una mujer seguramente sí se va a prender, nene. ¡Ah! ¡Ah! No llego hasta allá. No llego, no llego, gente. No llego. Perdóneme, pero no llego, no llego. Yo sé que debería de llegar, pero no llego. A ver, ¿voy por acá arriba? No, por acá arriba no. ¡Vámonos! Sí, llegamos, sí, llegamos. Listo. ¡Lumen recogido! ¡Vamos! Entonces, a la siguiente misión una actualización disponible. Tienes tantos lumen. Me encanta esta onda de correr rápido. Me encanta esta onda. Me encanta, me encanta, me encanta. Sí, sí me gusta, sí me gustó, sí me gustó. Ok, por aquí. ¡Jue! ¡Ah, huevo! Vamos recogiendo lumencitos de camino. Espérate, este lumen también va a ser mío. Lumen recogido. Tenemos... Ok, ¿qué es eso? ¿Es un rehén el que está aquí abajo? ¡Ah, pobrecito! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo, compa! ¡Yo te ayudo! ¡Jue! ¡Ren muerto! Bueno, murió feliz. Al menos no lo mataron quien pensaba que lo iban a matar. Bueno, tenemos por aquí... Vamos a la siguiente misión, pero eso será. Hasta el próximo episodio de Infamous First Light. Gente, espero que les haya gustado este episodio. A mí me va gustando mucho la historia. A mí se me hace que este güey, el jefe de Brent, nos está chamaqueando. Y, bueno, ojalá que Fetch encuentra a su hermanito muy pronto. Porque, pues sí, está feo eso de que nada más se lo estén chamaqueando. ¡Nos vemos, gente! Muchísimas gracias. ¡Gracias!